Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal Y hoy estamos aquí para avisaros y para enseñaros todo lo que tenéis que hacer durante esta colaboración Es bastante importante porque las recompensas son muy jugosas, así que no os olvidéis de hacer esto diariamente para no perderos ni una Vamos al lío, vamos allá, ya me he secado un poquito las lágrimas, los cazelloros después de la estampada de ayer Recordad que todo este tipo de cosas las podéis ver en directo en Twitch, lo tenéis siempre abajo en la descripción Y que os podéis suscribir de una forma totalmente gratuita si tenéis Twitch Prime, si queréis pasaros por los directos es algo que os agradezco una auténtica barbaridad Como os mencionaba, hoy vengo a hablaros de este eventito para que todo lo que podamos sacar del mismo lo vayamos a sacar Ya expliqué un poquito que se debería hacer en el vídeo de ayer donde os explicaba todo lo que había entrado durante la collab Pero obviamente yo creo que daros un poquito más de detalles sobre el evento en cuestión y enseñaroslo como me lo paso y demás Pues yo creo que tampoco está de más, así que vamos al lío Lo primero y lo más importante, este evento tiene una tienda a la cual vamos a tener que ir desbloqueando poco a poco La forma de desbloquear esta tienda dependerá de las veces que nos pasemos el evento Es decir, nosotros vamos a tener que conseguir X cantidad de tickets para tener acceso a ciertas recompensas Como estáis viendo por aquí, actualmente tengo 1814 tickets Esto no me da acceso a absolutamente nada especial dentro de esta tienda Sin embargo me queda muy poquito para poder comprar la recompensa de las cajitas de personajes S Que seguramente si es de las de seleccionar, no, seguramente no Si es de las de seleccionar, que creo que sí, es el pick si lo pone ahí Me cogeré fragmentos de todo Rocky porque ya estoy muy cerquita de desbloquearlo Me quedan apenas, creo que son 17 o 18 fragmentos Así que espero poder desbloquearlo durante este evento Pero como estáis viendo por ahí arriba, lo más importante es desbloquear la carta de Deku Esta cartita que es totalmente free to play Y que incluso si no tenéis a Deku es muy interesante sacarla Porque la podéis utilizar para el fiu Oye, pues no me ha salido Deku, no la voy a utilizar La fusiono y ya está Y así conseguís una carta de un personaje que os pueda interesar Así que, pues bueno, hay que farmearlo, hay que hacerlo Y para farmearlo lo único que tenemos que hacer es spamear el evento Así que todo lo que estabais haciendo hasta el día de hoy De spamear los hero trials, de spamear los chips Dejad de hacerlo, no merece la pena Lo que tenéis que farmear es el evento Tenemos esta parte del evento La cual va a depender de nuestro farmeo Y también del farmeo del servidor Para conseguir las recompensas que están por aquí abajo A priori, yo tengo esta puntuación de servidor Esta que estáis viendo por aquí La vais a ver por aquí, junto con la silla Tempest Dios, increíble En fin, como os había mencionado Yo tengo esa puntuación de servidor Decidme cuánta tenéis vosotros Porque me gustaría salir de dudas A priori, cada servidor tiene la suya Lo cual quiere decir que si estáis en un servidor poco poblado Mal rollo, ¿vale? Mal rollo porque va a ser difícil llegar a las recompensas Espero que se calcule un poco En medida a la cantidad de gente que hay activa en el servidor Pero teniendo en cuenta la poca destreza programabilística Que tienen estos desarrolladores Sinceramente, no creo que funcione de esa manera Mi recomendación Farmead en la dificultad más alta Ya está, no hay mucho más que mencionar Porque es súper fácil Y lo único que tenemos que hacer es Pues bueno, entrar y ya está Le damos al auto El evento es súper, súper sencillito Y recordad que si tenemos a Deku Vamos a tener un 20% extra de drop Cosa que se agradece Porque al final, pues bueno Terminaremos de farmearlo antes Imaginamos, creemos Esto vamos a ponerlo entre comillas Es pura especulación Que cuando salga el banner de Todoroki Cuando salga el banner de Bakugo Que será dentro de dos semanas Uno de los dos Muy seguramente tengamos un evento igual En el cual si tenemos a Todoroki O tenemos a Bakugo También tendremos el drop boosteado Dentro de ese evento También tendremos un evento En el cual, un evento, una tienda En la cual también podremos conseguir Una carta free to play De esos personajes Cosa que se agradece una auténtica barbaridad Y está bastante bien Es el momento de Si teníais ítems de estos De aumentar estamina Que los vayáis utilizando Merece mucho la pena De verdad Este evento hay que Hostia, que no, no, no Tanto no Este evento hay que farmearlo Si o si, en serio Y de hecho Cuanto antes os lo quitéis de encima Mejor que mejor Porque así os podéis centrar En las tareas habituales Que por norma general Estabais haciendo Y que ahora estáis dejando de lado A mi no os voy a mentir Me molesta un poco O me da un poco de rabia No poder seguir farmeando Las cosas que por norma general Estaba farmeando Es decir Los hero trials Que me estaban dando Muchísimo beneficio Sin embargo Lo primero es lo primero Hay muchísima gente Que me ha dicho No, yo no quiero farmear el evento Yo prefiero farmear esto Porque me parece más eficiente No, no lo hagáis Si, a lo mejor puede ser más eficiente A lo mejor va a mejorar más tu cuenta Pero que queréis que os diga Si tienes Un evento Que es totalmente Limitado Oye Farmeatelo Antes de que se vaya No seas tonto De verdad Dale caña Que merece muchísimo más la pena Y por otro lado También tenemos el otro evento El cual también tenemos que hacer Diariamente Pero el cual tampoco es tan importante Porque simplemente Tendremos que cumplir Una serie de condiciones De igual manera Diariamente lo tenemos que hacer Una única vez Pero no es un evento spameable Solo lo tenemos que hacer Insisto Una única vez Para entrar en él Tendremos que conseguir Bueno, tendremos que conseguir Perdón Tendremos que elegir Una serie de afijos Una serie de dificultades Una serie de buffos Que van a tener los enemigos Para enfrentarnos al mismo Y que sea más o menos difícil No os voy a mentir Por muchos afijos que pongáis Es súper fácil Pero súper súper fácil Sin más Vamos para allá Como veis es este 22 por aquí El Summarize No sé qué No me acuerdo Summarize Member Hammer Hammerize Member Y sin más Ayer yo me hice la puntuación máxima Que es básicamente elegir Todos los buffos Y también Las mayores dificultades De ponerles más vida De hacerlo en menos tiempo Etcétera Y la última dificultad Como veis Ya os lo expliqué ayer Tenemos una misión De hacerlo diariamente Que nos da 50 tickets Y también nos dan Una cajita Para canjear Como estáis viendo por aquí Para conseguir un fragmento de personaje Y también como estáis viendo por aquí Tendremos que hacer una cantidad De 7500 puntos Que esto lo conseguiremos En unos cuantos días Y también Los logros de puntuación Que como estáis viendo por aquí El máximo que podemos conseguir O el máximo al que tenemos que aspirar Es a 1500 ¿1500? Sí, es a 1500 Es muy sencillito Así que No, 1800 Perdón Es a 1800 Así que intentad hacer la puntuación más alta posible Si por lo que sea Aún no podéis Hacer la puntuación más alta posible No os preocupéis Tenéis tiempo por delante Así que a lo mejor podéis mejorar A vuestros personajes A vuestros héroes En el tiempo En el que esto En el que esto vaya Vaya progresando Pero bueno Insisto No os preocupéis Dadle caña Que es lo importante E ir farmeándolo Que al final A pesar de que no podáis Conseguir esa última recompensa Que me extrañaría Pues las recompensas Del evento en sí Son bastante interesantes Y merecen muchísimo la pena Este evento lo único que tiene Es que no lo podéis hacer en auto Cosa que de hecho Os recomiendo Porque bueno Recomiendo no No lo podéis hacer en auto Os recomendaría no hacerlo en auto Porque los desgraciados estos Si pones todas las misiones Lo que hacen es Cuando mueren Popean bombas Como estáis viendo por ahí Y esas bombas Hacen bastante pupita Pero es que ya os digo No os tenéis que preocupar Porque No os van a matar Raro sería que os matasen Simplemente Apartaos de las bombas Y ya está Si es que en sí El evento No tiene ningún tipo de complicación Súper sencillo Súper fácil Y ya estaría Tenéis que matarlo En menos de X cantidad de tiempo Como estáis viendo por ahí A mí me queda 35 segundos Pero ya os digo Súper 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 fácil Bueno cuidado Que se me está Medio complicando A ver si es que no pego una mierda No le he puesto las cartas A una naca A priori Si que se las debería haber puesto Me quedan 25 segundos Para cargarme A dos enemigos A priori No habrá ningún tipo de problema Pero cuidado con esto Que aún la liamos Que aún la liamos Gente 15 segundos Tiramos la carta de Endeavor Pues igual Tenéis alguna De otra complicación Por lo menos Según qué personajes Yo creo que con Con All Might Con tal Pero es que tíos Tunean 3 años 4 3 2 No me lo termino Creo que me lo he terminado justo Creo que me lo he terminado justo Que me da igual Porque yo la puntuación más alta Ya la he hecho Ahora lo único que tengo que hacer Es ir consiguiendo puntos Que sí Lo he terminado en el último segundo Pero bueno Con personajes como All Might Que tienen mucha Hyper Armor Y demás Es súper sencillo Con Uraraka Pues bueno Tienen más problemas Porque la mandan a volar Cada 2x3 Pero bueno Sin más Total score Vamos recogiendo recompensitas Y ya está Y como veis por aquí Como ya tengo bastantes tickets Como os había mencionado Ya podemos tener acceso En la tienda Del evento A una de las recompensas Que estaban bloqueadas Como estáis viendo por aquí La cajita De las cuales Obviamente Como os he mencionado Voy a sacar fragmentos De Todo Rico Que ya tengo Muy pero que muy cerca El desbloquearlo Como estáis viendo por aquí Yo creo Que en lo que dure el evento Ya podré desbloquear Este personaje Totalmente gratis Así que iremos viendo Nada más gente Hay que hacer esto Diariamente Estampar toda vuestra estamina En este evento Merece la pena Las cartas gratis Las tiradas gratis También muy interesantes Y así pues bueno Otro tipo de recompensas Que también están dentro de la tienda Que merecerán Más o menos la pena Pero ya os digo yo Que la carta X gratis Pues obviamente Es algo que no se tiene Todos los días Me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que os haya servido Si ha sido así Dale un pedazo de like al vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!